¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no es mentira El tiempo cambia las cosas Pero no las cambia todas Deja su huella Como el viento Pero no lo demuestra Deja que le va por él Creemos que todo ha pasado Pero solo ha comenzado Una mentira No es chiste No piensa en terminar Deja que le va por él Luchas por sobrevivir En esa jungla De inocencia La verdad es inconsciente Y la mentira Es de nuestra mente ¡Suscríbete al canal! Ya Organicemos la cuestión O nos ponemos pa' allá O nos ponemos pa' acá Pero nos tenemos que poner pa' algún lado Si no nos gusta O es pa' frente O es pa' atrás Pero tenemos que andar Si al final En el camino Se arroba la carga Como peca Paga Oye mi amigo 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 Lo que lihat Oye mi amigo похoxe Oye mi presenting Gracias.